Estamos muy agradecidos al momento en que nos hemos convocado esta obra de la prensa, esta obra de conocer. La idea en principio surgió porque hace 14 años, mientras que los cortos cinematográficos tenían una producción, los cortos teatrales no, y entonces era darles una oportunidad a los autores para que la vieran estrenada, o para que vienen estrenadas su obra. Ahora ya los objetivos han ido cambiando, ha surgido el microteatro, entonces en ese sentido nos sentimos muy orgullosos y pioneros por haber apoyado a este tipo de autoría. Ahora somos uno más, pero en la Comunidad de Madrid somos el único certamen de teatro de estas características y con esta convocatoria. Así que, bueno, felices de que la cosa siga adelante y agradecer desde aquí, sobre todo al público, que llena cada vez que representamos nuestros teatros y a los actores que hacen posible la representación de estos textos. Por lo que me cuentan, todavía no he tenido la ocasión de poder leer la obra ganadora, pero me dicen que es magnífica. Desde luego, el 17 de noviembre tendremos la ocasión de verla, de verla representada, que es uno de los objetivos grandes de los autores, ver sus obras en los escenarios. La puesta en escena de la obra nos está resultando muy gratificante, estamos ahora con los ensayos, y lo único que queremos es que vengáis el día 17 de noviembre al Rigoberta Menchú a las 19.30, para que lo veáis y veáis la entrega de premios y podáis aplaudir al autor, que al final es el que tiene mérito en todo esto. Es un orgullo, la verdad, porque seguro que hay obras con muchísima calidad, que merecen estar arriba y llegar hasta ahí, pues para mí es un orgullo. El teatro está hecho para verse, para disfrutarse, para ponerse en escena, para llevarlo a las tablas, y no quedarse solo en el papel impreso y ver que la gente lo recibe de esa manera y tiene la ilusión de montar y de llevarlo a cabo, pues es muy ilusionante, la verdad.